¡Salve María! Estas verdades que hemos estado conversando estos días sobre la Sagrada Eucaristía tienen que ser puestas en práctica. No podemos olvidar o relativizar porque si no se marchitarían y se extinguirían. Porque imagínense si nadie iría a la adoración al Santísimo Sacramento. Imagínense si nadie iría a la procesión. Imagínense si nadie iría a la Santa Misa. Entonces se va marchitando y va desapareciendo. Lo mismo podría ocurrir con las prácticas militares. Vamos a hablar sobre las prácticas militares. Imagínense si un militar no va a hacer los ejercicios militares y se va acostumbrando con las actitudes civiles que no son militares. Entonces el ejército dejaría de ser ejército, dejaría de tener esas marchas y amolecería el vigor y la sustancia militar para poder defender la patria, defender el territorio en caso hubiese algún conflicto. Lo mismo la familia. La familia tiene que ser practicada. La familia tiene que tener esa celebración de la Santa Misa. Porque si no se celebra ese sacramento, imagínense la familia comienza a diluirse y a desaparecer. Y desaparecería una sociedad. No habría una bendición divina que sustente una sociedad. ¿Por causa de qué? Se olvidó o se relajó una verdad que se llama sacramento del matrimonio, sacramento de fe. Entonces lo mismo la Sagrada Eucaristía. Cuando nosotros dejamos de comulgar, cuando nosotros dejamos de ir a misa, dejamos de rezar, esa fe, esa verdad en nuestra alma, en nuestra mente se va diluyendo. Y va a venir alguien que nos va a pinchar con una verdad de fe. Oiga, está en pecado mortal. Es verdad, tengo que confesarme. Oiga, tiene que rezar. Ay, es verdad, tengo que amar a Dios. Dios, esas verdades alegran el corazón para unirnos a Dios. Por eso, las verdades que conocemos tienen que ser puestas siempre en práctica. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar a las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.